Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 170 de Dr. Stone que sinceramente fue muy épico ya que por fin tenemos la alianza entre los científicos que la verdad pensé que esto iba a ser más complicado debido a que técnicamente tienen secuestrado al Dr. Zeno pero no para ese punto van a unir fuerzas para vencer a un enemigo en común y bueno ahora sí ya sin más demoras comencemos de una vez con la review y el capítulo de hoy se titula viendo la misma luna ya que realmente va a tener muchas referencias a esto este capítulo pero bueno lo más importante es que comenzamos viendo cómo es que está a punto de zarpar un equipo para ir a rescatar al Dr. Zeno ya que tal como lo habíamos dicho antes Stanley no se tuvo para ir a salvar a su chip o sea el Dr. Zeno y obviamente sus soldados lo siguieron a él para ir a rescatarlo es por eso que al enterarse de esto está completamente asustado ya que viene un ejército detrás de ellos persiguiéndolos además de que ellos tienen la desventaja de ir en un pequeño barco mientras que sus enemigos vienen en el Perseo o sea un barco gigante además de que es un portaaviones y pasando con el equipo de Stanley vemos cómo están preparando todo para ir al rescate de Zeno pero en ese momento Matsukase se desmaya debido a que como sabemos Stanley le hizo una herida bastante fuerte y esto provocó que Matsukase no se encontrara en buenas condiciones por lo cual todos sus compañeros se preocupan entre comillas y entonces la niki del Dr. Zeno dice que no hay problema y lo lleva a la enfermería o sea la enfermería que se encuentra dentro del Perseo porque si al estar herido ellos se lo llevarán para intentar interrogarlo en esta situación pero lo que no se esperaban era que realmente Matsukase quería entrar al barco para realizar una misión importante y todos sus compañeros sabían de ello y la misión de Matsukase era encontrar a Ginro ya que aparecer en el ataque al Perseo este escondió a Ginro para que para que no le hicieran daño por lo cual todo este tiempo Ginro estuvo en el Perseo y para los que decían que ya nos habíamos librado de él no porque el dios Ginro sigue con nosotros y Matsukase al ver que Ginro sigue escondido pensó de cierta manera que él pretendía conseguir información del enemigo infiltrándose por su propia cuenta y obviamente el dios Ginro pensaba hacer eso mismo y mientras se encuentran platicando sobre qué van a hacer en ese momento ya que se encuentran en el Perseo Matsukase cae desmayado ya que al parecer si se encontraba mal y no simplemente estaba fingiendo para infiltrarse y lamentablemente logran encontrar a Matsukase y se dan cuenta que realmente intentó infiltrarse y algo muy importante es que es Stan Lala que se da cuenta de que Matsukase se había ido de la enfermería y una vez que lo encuentran dicen que es hora de torturarlo ya que necesitan saber a dónde se fueron Senku y sus compañeros para poder encontrarlos pero Matsukase les dice que no les va a decir ni una sola palabra ya que no va a sacrificar a ninguno de sus compañeros sin importar lo que le hagan la verdad esperaba mucho que Matsukase hiciera esto ya que sabemos que él es un guerrero completamente honorable y jamás traicionaría a sus compañeros por lo cual adoré esta escena es ahí en donde vemos los pensamientos de Matsukase y Ginro primero que nada Matsukase el cual comienza a pensar que Ginro no debe de salir y se tiene que quedar escondido por el bien de la misión diciendo que él es alguien insignificante y que no necesitan sacrificarse por él pero Ginro en algo que no me esperaba por completo comienza a pensar eso mismo que realmente no tendría que salir pero incluso actúa en contra de sus propios pensamientos diciéndole a Stanley y su grupo que Senku se dirige a Sudamérica para salvar a Matsukase la verdad es que esta acción me pareció muy buena por parte de Ginro ya que a pesar de que reveló el plan de sus compañeros lo hizo por salvar a uno de los suyos por lo cual considero que esto fue totalmente genial además de que vemos que realmente Matsukase si le importa y por otro lado son estos momentos los que hacen que Ginro a pesar de ser bastante desesperante en algunos puntos en verdad tiene mi respeto y ahora sí regresando en donde se encuentra el equipo de Senku los cuales están comenzando a analizar que podrían encontrarse en América del Sur debido a que es el lugar donde se originó el rayo petrificador y es por esa misma conversación que Zeno intercede en ella diciéndole a Senku que sería muy extraño que el dispositivo de la petrificación haya sobrevivido miles de años en un buen estado por lo cual le pregunta si no piensa que realmente la petrificación se relaciona con los habitantes de la luna revelándonos que el doctor Zeno sabe de la existencia del hombre del Wai es por eso que le dice que estando ahí los dos mejores científicos del mundo tienen que unir sus fuerzas intelectuales para que así puedan monopolizar esa nueva clase de arma ya que intercambiando toda la información que tienen podrían conseguir acercarse a la verdad de los secretos del rayo petrificador y de la luna es por eso que Senku acepta diciendo que el maestro y el alumno van a compartir los conocimientos que sabe cada uno terminando con la frase de dos genios juntos la verdad se acerca sinceramente este final fue espectacular debido a que nos acercamos cada vez más al origen de la petrificación y se nos revela que realmente Zeno si sabía sobre la existencia del hombre del Wai por lo cual el siguiente capítulo nos va a traer muchísimas revelaciones acerca de este ya que sabemos que el radio del doctor Zeno tiene un mejor alcance que el que tenía Senku por lo cual esto me hace pensar si es que el hombre del Wai envió más mensajes y Zeno sabe sobre ellos ya que creo que esto es algo muy factible y esa es una de las cosas que van a tener más aporte en este nuevo arco pero a pesar de esta alianza el doctor Zeno nos deja muy en claro sus objetivos y que realmente una vez que conquiste la luna o lo que se encuentra ahí él quiere usar esto como arma para controlar a la humanidad y obviamente eso podría generar un conflicto a futuro si es que el doctor Zeno no cambia ya que a pesar de que a Senku parece no importarle en este punto la verdad es que podría ser algo muy importante pero lamentablemente lo que realmente pienso que va a pasar a raíz de este problema es que conforme pase el tiempo el doctor Zeno va a ir acostumbrándose a estar junto a Senku y va a hacerlo cambiar de opinión hasta que al final el doctor Zeno cambie de objetivo y ya no quiera dominar a toda la humanidad claramente por lo que Senku representaría para él y esto de la evangelización del doctor Zeno se hace cada vez más claro debido a la cara que puso una vez que vio que Senku estaba vivo así que sí pienso que obviamente Zeno va a ser evangelizado además otra cosa es que ahora que el doctor Zeno y Senku se encuentran en una alianza creo que una vez que llegue Stanley el doctor Zeno va a interceder y decirle que ya no necesita atacarlos debido a que ahora tienen un enemigo en común por lo cual creo que lamentablemente ya no se va a dar el combate entre su casa y Stanley aunque realmente quería ver algo así y algo que me parece muy interesante es que su casa no sale por ningún lado y la mayoría de personajes que van dentro del barco de Senku salieron al menos una vez por lo cual se me hace muy raro que un personaje tan importante como su casa no se haya mostrado ya que incluso Hyoga a pesar de que no habla sale atrás pero su casa no y esto me hace pensar si es que él va a hacer alguna otra cosa y va a salir infiltrado de alguna forma aunque la verdad creo que sería algo muy loco pero sin duda sería emocionante además tenemos que analizar algo muy importante y es que como ya lo había mencionado el doctor Zeno y Senku ya han hecho una alianza por lo cual una vez que llegue Stanley se va a unir a ellos y como recordaremos él tiene mucho poder debido a que tiene el Perseo también tiene las avionetas e incluso el submarino por lo cual va a ser un enemigo muy poderoso para este punto y es por eso que este nuevo enemigo tiene que ser tan poderoso como para lograr equipararse a todas estas armas por lo cual puede que en Sudamérica se encuentren a un tipo de civilización que sí se pudo desarrollar dentro de estos 3000 años y que ha hecho grandes avances para que así ellos logren interponerse a nuestros protagonistas por lo cual si esa es mi máxima teoría que haya una nueva civilización que realmente sí se haya desarrollado a diferencia de la aldea Ichigami pero bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden dejarme en los comentarios qué les pareció este capítulo y qué teorías tienen ustedes sobre el futuro de Dr. Stone además si les gustó el vídeo no olviden darle like y suscribirse si no le están y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a le está Dalmora Josué Durant Andrea Fuentes Pedro E. Trujillo Jaime Reyes Emerson Ventura Shigaraki Tomura Luis Maacosta Bárbara Ninao Paulex29 Mognistar y Calilicio Zinerillo y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye